El canal ultraderechista 7NN Como digo, me parece más osado. A mí por destrucción creativa solo me viene a la cabeza y en todo caso la quiebra del canal ultraderechista 7NN porque sí que creo que eso es creativo. Pero como decía, la realidad es una realidad que nos acompaña desde hace décadas. Y no es sino una espada de Damocles, una amenaza verdadera sobre el horizonte de vida de decenas de miles de trabajadores y trabajadoras en el Estado español y por ende en Euskal Herria también. Creemos que esto tiene que ver con la escasa o nula participación del poder público en los sectores estratégicos. Porque en definitiva las deslocalizaciones se producen de dos maneras fundamentalmente. O que las primeras de las deslocalizaciones en torno, en el Estado español hablo, en torno al 63% tiene que ver con empresas que realizan operaciones de deslocalización y que están en manos de no residentes. Fondos de inversión extranjeros o consejos de administración con residencias fiscales fuera del Estado español. Y solo el 37% la llevan a cabo residentes. En este caso, y ahora sí, porque les toca como ferrovial. Porque creo que es bueno que hablemos de ferrovial, que hablemos de los orígenes de ferrovial. Ferrovial, antes se llamaba Vías y Construcciones. Fue fundada por dos personas, Rafael del Pino Moreno, voluntario en el alzamiento fascista en 1936 en el bando sublevado, y por José María López de Letona y Núñez del Pino, a la sazón ministro de Franco. La prestación de valor y servicio debido de uno y su papel en la administración franquista del dictador de otro le sirvió para llevarse muchos contratos que hicieron que la empresa creciera de manera sustanciosa. Entiendo que ahí sí eran patriotas, que ahí sí lo daban todo por y para España. Hasta el punto de que primero les ayudó el franquismo y después el propio Estado español, a través de Renfe, siguió alimentando el tamaño de la que entonces ya sí pasó a llamarse ferrovial. Que quien ha tomado la decisión de irse del Estado español para tributar en otro lugar es la persona que ostenta la tercera fortuna del Estado español, estimada en 3.800 millones de euros. Estoy hablando del señor Rafael del Pino Calvo Sotelo, apellidos ilustres de esta democracia. Por el grupo parlamentario mixto tiene la palabra el señor García Danero. Decía el aportado del Partido Socialista que no se metían con los empresarios, pero el Gobierno de España ha dicho que los empresarios en España eran unos despiadados y unos explotadores. Lo ha dicho el Gobierno de España porque si lo dice una ministra de España y nadie le dice que no piensa así, y evidentemente es palabra del Gobierno de España. Pero lo que llama la atención de esta propuesta es que Bildu Batasuna salga a hablar de la deslocalización de empresas. ¿Ustedes saben cuántas empresas tuvieron que salir de la comunidad autónoma de Vázquez y de la comunidad foral de Navarra? ¿Ustedes saben a cuántos empresarios se extorsionó? ¿Ustedes saben cuánto empleo se perdió en esas comunidades españolas? ¿Ustedes saben cómo se hundió la economía por la banda terrorista ETA? ¿No lo saben? ¿No saben todo el sufrimiento que muchísimos empresarios, empresas y trabajadores tuvieron? ¿Ahí no se deslocalizaban las empresas? ¿No salieron huyendo? ¿Porque si no les mataban? ¿Y ustedes qué hacían entonces? ¿Qué hacían entonces? Y vienen aquí ahora a hablar de la deslocalización. Hombre, por favor, por favor, dejen que hablen de la deslocalización. Ustedes saben que no están legitimados para hablar de eso. Por aquellos que apoyaban, por aquellos que aplaudían de la comunidad autónoma vasca, de la comunidad foral de Navarra y del conjunto de España, tuvieron que huir a empresas. Asesinaron a empresarios y hundieron a muchas personas. Y por lo tanto, lecciones o deslocalización de ustedes, aquí ninguna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!